Así están las cosas por el barrio. Le cuento que hay un video en las redes sociales que muestra a una conductora queriendo entrar a la fuerza, a la cañona, al estacionamiento de una escuela primaria al sur de Laredo, Gabriela. Así es, Miguel. Las imágenes han causado mucha indignación, sobre todo entre los padres de familia. Marisa Rodríguez Limón habló con la persona que grabó el video y nos tiene la historia del día. Marisa, buenas tardes. Estamos contigo. Gracias, compañeros. Efectivamente, las imágenes dejan a todos sin palabras. Muestran a una conductora intentando ingresar al estacionamiento de la primaria Octavio Salinas, ya que acudía a recoger a un estudiante. Desesperada ante la larga fila de vehículos que acuden a recoger a los niños, ella empuja con su vehículo a la asistente del director del plantel que está controlando el tráfico y que le dice que debe de irse a formar la fila. Belia Sáenz grabó el video cuando presenció el incidente minutos antes de que le lanzara el vehículo al administrador escolar. Qué tremendo, ¿verdad?, que la muchacha insistía a meterse cuando él ya la dirigía a otro lugar. Entonces, dije yo, tengo que tomar esto en video porque llega a pasar algo. Tiene que haber pruebas y algo, ¿verdad? Padre santo, hasta lo que ha llegado, ¿verdad?, una persona, ¿verdad? Y más sentía yo por ella, dije yo, a lo mejor ella tiene algún problema y necesita alguna clase de ayuda para que vaya a estos extremos, ¿verdad?, de querer atropellar a una persona. Es algo como, wow, impactante, ¿verdad? Ahorita tenemos evidencia y el investigador acaba de ir al District Attorney's Office para... la víctima sí quiere poner cargos. Estamos ahorita en el medio de la investigación. El asistente del director de la primaria, Octavio Salinas, fue identificado como Jesús Rodríguez y afortunadamente él no resultó lesionado en este lamentable incidente. Y de último minuto nos acaban de informar que ya fue arrestada Alejandra Jiménez, quien enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal y también tiene una fianza de 40 mil dólares. Esta noche a las 10 le tendremos más reacciones ante este caso.